La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca aseguró el inmueble donde opera el bar La Sombra, cuyo propietario fue asesinado la noche del viernes por personas no identificadas. El negocio, ubicado en la avenida Camino Nacional en Santa Lucía del Camino, luce cerrado, con grandes sellos con la leyenda Procuraduría General de Justicia, inmueble asegurado, averiguación previa a 785-Zadaí-2015. El dueño del bar era Josué Prieto Velasco, de 40 años, quien el trienio pasado fungió como alcalde de la agencia municipal de Santa María Iscotel. Presuntamente, la muerte de esa persona derivó de una riña. La autoridad investigadora no ha descartado alguna otra posibilidad como móvil de los hechos. Trabajadoras del bar dijeron que los individuos relacionados con el asesinato escaparon con dirección a la avenida Ferrocarril. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.